Probando una técnica de acuarela súper mágica y acá te muestro cómo lo hice. Empecé dibujando una mantarraya solamente con agua y después le puse un poquito de acuarela de color azul y miren lo que pasó. Como ustedes bien saben, yo no trabajo mucho con acuarelas, pero vi esta técnica y me encantó y quería intentarlo. Es bonito ver cómo el color se va distribuyendo por todo el agua. Había en partes en que no se movía mucho, no sé por qué, si es que le falta agua o el papel que estoy usando no es muy adecuado. Yo siento que sí porque es una cartulina de 300 gramos, me parece que está bastante bien como para la acuarela. Los que sean expertos en acuarela, por favor, tiren su data. Después quise hacer otra porque me gustó bastante y yo me cebo con las cosas que me gustan. Acá hice una con un color verdecito y en la parte de arriba le puse más azul y quedó una mezcla ahí re bonita. Díganme cuál les gustó más, a mí me gustó mucho la primera, me dieron ganas de ponerle dorado, así que voy a seguir haciendo más de estas y les voy a poner dorado a ver cómo quedan. Espero que les guste un montón. Bye!